La verdad es que cinco minutos van a ser pocos para mi grupo, para poder expresar... Son siete, sí. Ah, son siete, bueno, se lo agradezco. No, no, qué va, qué va. Porque, miren, la PNL que les traemos nosotros hoy aquí a su consideración trata el tema más importante que afecta a España en estos momentos y desde hace muchos años. Tiene que ver con el diseño de nuestro modelo territorial y tiene que ver con lo que es radicalmente el origen de la nación política, que no solamente es la libertad de los ciudadanos, sino la igualdad de todos los españoles. Entonces, paso a exponerles brevemente en qué consiste esta PNL, que sinceramente es mucho más que las líneas que la contienen. Miren, el tema del cupo vasco tiene una historia. Yo creo que la conocemos todos. Al final de las guerras carlistas se hizo un concierto y un cupo precisamente para que hubiera una aportación a los fondos generales de la nación española, a los fondos generales de la nación española. Este apunte histórico es importante porque, si bien, efectivamente, en la época de Franco desapareció, al llegar la democracia, la Constitución española reconoció ese concierto vasco. Y quiero decir, el primer aviso a navegantes para que luego no haya contradicciones, no hay en esta PNL ningún cuestionamiento del concierto económico vasco, sino del cálculo que actualmente se ha hecho en dos leyes. Por un lado, la ley de actualización que tiene que ver, sobre todo, con el IVA y con lo que dejan de pagar las diputaciones forales vascas y navarras, porque, en el fondo, la misma problemática tiene la aportación navarra, y la metodología del cálculo del cupo vasco. Por lo tanto, no hay en esta PNL ningún tipo de cuestionamiento al concierto vasco, que es constitucional. Aunque, como tengo tiempo, les diré que personalmente, yo personalmente, considero que esto ha establecido en España, desde sus comienzos, una relación asimétrica que nos coloca en una situación en la práctica política, de la cual voy a hablar después, en una situación prácticamente confederal. Y creo que eso no es bueno. Pero está bien, está bien que por primera vez se hable en los parlamentos. Y antes se hablaba de por qué las comisiones de investigación. Bueno, porque venimos de una época de opacidad. Y el Partido Popular pedía investigación, transparencia y claridad. Pues ahí va esta PNL. Para que ustedes expliquen, expliquen, que llevan gobernando 40 años, cómo se hace ese caso en España, con el Partido Socialista, porque esto, no, es que esto es muy importante, esto es muy importante, porque lo que representa estas cuentas es lo que ha sido el bipartidismo imperfecto que ha habido en España y que voy a pasar a explicar después de comentar algunas cuestiones particulares. Por tanto, nosotros no cuestionamos el qué, sino el cómo. El cómo se calcula eso. Miren, en primer lugar, ¿cómo se ha aprobado esto? Por lectura única, sin posibilidad de enmiendas. Ustedes, que acaban de decir que quieren transparencia y quieren hablar y dialogar. Así se acaba el 23 de noviembre de aprobar en el Congreso de los Diputados. Por cierto, con el concurso del Partido Socialista de Foro Asturias y de Unidos Podemos. Que tengo ganas de escuchar los argumentos que van a decir al respecto. En segundo lugar, son leyes complejas, opacas y que disfrutan la transparencia, porque, además, esto no lo decimos nosotros, esto lo han dicho todos los comités de expertos. Es decir, cómo se ha ido calculando en las sucesivas actualizaciones, tanto de la metodología del cupo como en el caso concreto del tema del IVA, y, por tanto, pedían al revés, todo lo contrario. Lo que se pedía en este caso era tranquilidad y examen y luz y taquígrafos. Nada de eso se cumplió. En tercer lugar, en la práctica implican privilegios para ciudadanos que viven en determinadas zonas de España, que no derechos, privilegios de tipo económico. Y apuntala diferencias históricas muy importantes que ha habido en España. Un dato, un dato oficial. La financiación que tienen por habitante Asturias es la mitad de la que tiene el País Vasco, a esfuerzos impositivos iguales y competencias homologadas. 4.654 euros tiene el País Vasco, 2.300 tiene Asturias. Esto también afecta, señores del Partido Popular, a los servicios públicos que tienen que ver, por ejemplo, con el ERA. Esto sí le afecta. Esta diferencia de financiación por habitante. Se hizo contra la opinión de los expertos. Pedimos una comisión de expertos y luego los expertos dicen una cosa y se hace lo contrario. Porque dijeron, primero, que los cálculos estaban mal hechos y, segundo, que la ocasión tampoco era la conveniente. ¿Por qué no era la conveniente? Hombre, porque primero vamos a hablar de la financiación autonómica de todas las comunidades de régimen común y después hablaremos de esto otro. Y no al revés. Está explícitamente recogido por los expertos. Todo esto permite a dos comunidades autónomas españolas tener unos impuestos mucho más bajos que los demás. Con lo cual, naturalmente, hay, iba a decir, una competencia desleal. Hay una asimetría. Si no que se lo preguntan a los riojanos, por ejemplo, extraordinariamente afectados por los impuestos que hay en Navarra. Con lo cual, eso hay que cambiarlo. Eso no puede continuar así. Y, además, efectivamente, como dije antes, no se cuestiona el concierto vasco, sino la actualización que se ha ido haciendo en los últimos 40 años, desde el año 1981. Primero, se les dieron los impuestos especiales. Se los dio el señor Rato. Con lo cual, esos impuestos, algunos de ellos, por ejemplo, los relacionados con los hidrocarburos, que se cobran en fábrica, cuando un asturiano echaba gasolina en su coche, los impuestos iban al País Vasco. Y después, con los cálculos, cuando se les cedió también, que fue Felipe González, los cálculos de la recaudación del IVA, la actualización precisamente de lo que iban a pagar, y esto está en el informe de los expertos, y no me voy a extender demasiado sobre esto, lo que sucede es que es el mundo al revés. Resulta que el cupo sale negativo y somos las demás comunidades autónomas, a la segunda comunidad más rica de España, en los que tenemos que poner dinero. Me alegra que haya llegado el señor Fernández, porque creo que básicamente piensa exactamente lo mismo que pensamos nosotros, creo. Bien, ahora voy a comentar por qué sucede esto. ¿Por qué ha sucedido esto históricamente? A juicio de nuestro grupo sucede por lo siguiente. No solamente porque no se cerró el tema de las competencias. Sucede por la misma causa que no se ha reformado la ley electoral española. Por la misma causa que no se ha reformado la ley electoral española. Ha habido un bipartidismo que en vez de poner pie en paré en asuntos importantes como este, porque miren, les voy a decir una cosa, este es un tema fundamental. De hecho, ¿qué sucede con el kafkiano proceso que hay en Cataluña? Que durante muchos años un sector de Cataluña, un sector importante de Cataluña que tiene que ver en muchos casos también con la burguesía catalana, ha estado mirando de reojo la situación que había en el País Vasco. Y se han generado agravios, agravios comparativos con otras comunidades. Y por eso ahora está muy bien, porque esto está abierto en canal. Entonces, ese bipartidismo imperfecto ha sobredimensionado el poder del voto de estos partidos nacionalistas permanentemente haciéndoles concesiones, concesiones de competencias y concesiones económicas por debajo de la mesa. Por eso, la metodología del cálculo del cupo tiene que ser transparente. Y desde luego no podemos continuar. Los españoles no podemos continuar con esta situación si queremos tener un país con futuro. Y nosotros pensamos que estamos blindándonos contra la resignación. Estamos blindándonos contra la aceptación de algo que no puede continuar así. sencillamente por justicia. Más allá de diferencias, de orientaciones sexuales, o de razas, o de creencias, tiene que haber una igualdad radical. Ese es el fundamento de una nación política ilustrada y moderna. Y, por tanto, nuestro grupo lo va a combatir estos privilegios. Y creemos también que desde Asturias hay que tener una iniciativa. Hay que tener una iniciativa importante, en primer lugar, y creo que el Gobierno del Principado lo ha hecho en rechazar las consecuencias que estas dos leyes tienen para la Administración asturiana. Y el presidente así lo ha hecho. En segundo lugar, en adoptar las medidas necesarias para protestar siempre dentro de la ley. Y no habría que no pensar en presentar un recurso de inconstitucionalidad respecto a estas dos leyes. Y, en tercer lugar, transparencia. Pedir explicaciones al señor Rajoy que explique ante el Consejo de Política Fiscal que explique las razones que le ha llevado a esta firma. Las verdaderas razones. No las que están por debajo de la mesa y que nos las explique a todos los españoles. Miren, voy a terminar con un texto de un revolucionario, un revolucionario playu, jovellanos, que decía Ninguna Constitución política puede ser buena si le faltara unidad. Y nada más contrario a esta unidad que las varias constituciones municipales y privilegiadas de algunos pueblos y provincias, puesto que ellas hacen desiguales las obligaciones y los derechos de los ciudadanos y, reconcentrando su patriotismo en el círculo pequeño de sus distritos, debilitan, otro tanto, su influjo respecto del bien general de la patria. Laspar Melchor de Jovellanos. Gracias. Gracias. Gracias.